Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Ha destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me han formado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero evitarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como niño Un nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí No puedo evitarlo Que Dios ha mandado Y quiero ir Comunicación Gracias.